Y vamos a seguir hablando precisamente de declaraciones del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Oscar Armando Pindanavas, quien reaccionó a la controversia que ha surgido en torno al caso del magistrado Escalante, quien es acusado del tocamiento en contra de una niña de 10 años y que la Cámara Primero de lo Penal consideró como una falta y no como un delito el tocamiento impúdico. Pindanavas considera que se está haciendo el procedimiento de ley y espera la entrada en vigencia de las reformas que aprobó la Asamblea Legislativa para penalizar los tocamientos hasta con 12 años de prisión. Lo que está haciendo es los procedimientos tal y como la ley establece. Si la fiscalía en este caso no está conforme con la resolución inicial, pues podrá apelar, que entiendo ya lo hizo, y tendrá que ser en este caso la sala de lo penal de la Corte la que tendrá que resolver sobre el incidente. Bueno, están ahorita en proceso de formación, el presidente dijo que las iba a sancionar, veríamos que ya ha pasado el tiempo, entrarán en vigencia y tendrán plena aplicación.